Un orgullo de corazón, explicando a ti Señor, donde puedo llamarte mi Salvador. En el fuego de mi interior, se consume mi adoración, sacrificio de alabanza te doy. Y no puedo parar mi voz, ni estas lágrimas de emoción, se consume en tu altar, mi corazón. No, no puedo callar Señor, este canto de mi interior, donde puedo llamarte mi Salvador. Oh Jesús, mi salud, Salvador. Dios, mi amor, un orgullo del corazón, explicando a ti Señor, donde puedo llamarte mi Salvador. En el fuego de mi interior, se consume mi adoración, sacrificio de alabanza te doy. Y no puedo parar mi voz, ni estas lágrimas de emoción, se consume en tu altar, mi corazón. No, no puedo callar Señor, este canto de mi interior, donde puedo llamarte mi Salvador. Oh Jesús, eres el agua viva y salvo, mi escudo y salvo, mi vida y libertad. Dios, mi amor, y necesito más de ti. Dios, mi amor, y necesito más de ti. Yo, no puedo callar Señor, este canto de mi interior, donde puedo llamarte mi Salvador.